muy buenas chicas muy buenas chicos soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia de playstation 4 lo vuelve a conseguir por quinto mes consecutivo playstation 4 es la consola más vendida en estados unidos en mayo y vuelve a sorprender realmente playstation 4 lo ha vuelto a conseguir en terreno enemigo por decirlo de alguna forma por quinto mes consecutivo en eeuu según un informe de ventas de npd por otro lado watchdogs es el juego que se lleva el primer puesto la verdad es que los números de unidades vendidas no han sido facilitados pero npd ha emitido un comunicado en el que afirman que playstation 4 ha logrado ser la consola que más ha vendido este mes pasado aunque parece ser que han sido realmente buenas las cifras de los tres fabricantes de hardware ya sabéis sony nintendo y microsoft desde mayo de 2013 en las consolas han alcanzado 187 millones de dólares en ventas en eeuu lo que ha supuesto un incremento del 95% en comparación con el año pasado la verdad es que el crecimiento de hardware en mayo de 2014 ha sido gran parte debido a playstation 4 lógicamente y xbox one y también el aumento que ha habido de ventas de wii y playstation vita así que muy buenas noticias la verdad es que recordemos que nintendo también está muy contento con este aumento de ventas por lo que hemos salido esta semana y ya sabéis en la fuente de la descripción tenéis la lista completa también de los juegos más vendidos en este territorio siendo el número 1 watch dogs y el número 2 mario kart 8 ya sabéis un abrazo a todos como siempre informando a la última y nos vemos en la siguiente chao